Emprende el vuelo. Sergio Mayer Mori sigue los pasos de su papá y tomó un curso para aventarse en un paracaídas a 4.000 metros de altura. El curso duró 5 horas e incluyó 7 saltos acompañado de expertos para que después pudiera hacerlo solo. Luego de su preparación, el joven de 17 años subió a la avioneta y una vez listo y a la altura adecuada, saltó. Así fue como aprovechó sus primeros saltos sin su instructor. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.